Nuestro amor es así Y al hacerlo tú y yo Todo es más bonito Y en él se nos da Todo lo hizo que está Y lo que nos ha escrito Cuando nos abrazamos Tantas cosas sentimos No hace falta ni hablar Un encuentro perfecto Entre el tuyo y mi pecho Nuestra ropa no va Nuestro amor es así Para ti y para mí Como una receta Nuestras curvas entallan Nuestras formas se hallan En mi vida perfecta Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Bonito, amor de paz Y cuando nos besamos A la mano olvidamos La vida allá afuera Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De cóncavo y convexo Así es nuestro amor En el sexo Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Bonito, amor de paz Y cuando nos besamos A la mano olvidamos La vida allá afuera Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De cóncavo y convexo Así es nuestro amor En el sexo